Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Goen, das que yo madre Mi nombre es tu padre Goen Unosindia Lorenza Cargua Unosindia Lorenza Caraba Unosindia Zaraka Nyagua Viri Scrubaba Tega Naga Mujichupuchamba Yuvusa Nyamaratu Zijimbeho Ayambiti Meti Faranga Unosindia Bura Numeho Mbana Narubanang Hanukara karakara Mwana Mungo Ferro Na Matara Tara Munda Piripiridinda Parapara Maku Miguru Ko Nde Kucha Kingi Wanaraga Baranti Banjara Majanta Wakantree Bangura Yiko Na Fatiko Barifatige Habana pendi vino bakuye kumenya kwa momozichi adijewe nyingi ya mwampa Number one ni kumina andaru sate ya bice bachini mujitanda Ndame dunia mbede yukindama Nojizubi mpura ni guantugama Nabi vuzeteni mbede yabajama Dichirula tindirama Uza nyamananiza muriga hunda muhunga banyanahunze Puhunye de tubuhuni mchinyo manhamuhu tazanana vuzet Kuitiku wa fite hiti Enterifu wa fite hiti Nyamanabijara momozichi Iba gara gara kudivisti Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Go en ask yo madre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Go en Yeah Everybody wanna put me down They say that I can do shit I'm here to defend what's mine Put a full meat up on my dish Negativities around me I carry my love Ima no munghangi shani sin chura no i tell you to carry my no Bera komi akankara Masyaka kudivisti Dababara takara Yeah Chaka kudivisti Kan hitara Bichong hurang ho Nemerewe kichara Uh Uruguay kudivisti Uruguay kudivisti I can't stop me I'm still independent Still free Nothing changed I ain't no slave Call me So Unchained I just wanna have some fun Then I walk with a simple smile I don't need a wish to know it God It's always my time Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Go en ask yo madre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Mi nombre es tu padre Go en Yeah Yeah